Y no hay nadie ahora No hay nadie en medio ¡No he comprado! Ahora vuelvo ¡Ay, ay, 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 ay! Digo, cuatro potis, 300 de oro ¿Qué ha pasado? Luego nos extrañaremos de por qué no ganamos, ¿eh? Porque, escuche, porque... ¡Ay, no puedo comprar ahora! ¿Cómo no vas a poder comprar? Aunque venda esto Aunque venda no puedo comprarme Lo... ¡Vamos! Escucha, no he sido yo bueno No Es que ha sido las cajas mías que le han dado Las cajas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Hostias! Pues ahora va por ti ¡No, deja esto el flashtron, coca, gilipollas! ¡Uf! Muere puta Por favor ¿Qué te pasa, Leanne? ¡No paro de dormir, tío! Tengo que tener mucho sueño ¿Cómo se llama la cosa esta? ¿Narcolepsia? ¡Narcolepsia! ¡Ustia, narcolepsia es muy graciosa! Sí, sí Bueno Gracias, gracias Sí, cuando te pasa a ti Exacto ¡Eh, viene bien! Oye, en medio Ayudita Que vienen Que vienen Ay, ay, ay Tráelos aquí, tráelos aquí No lo llevo a ningún lado ¡Vamoo! ¡Loco! ¡Pum! 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 Mister Mike PvP 13.013 Vaya Nick De gilipollas ¿Quién? O sea, quiero decir Que a lo mejor Podría llamarse otra manera En el medio ¡Pum! La siento, la siento La siento ¡Oh! ¡Pum! Cuidao, 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 Lian Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Pégaleo, vamos Pégaleo, pégaleo, por dios La muerte Cuanta gente ha caído No lo sé todos Yo te digo que si Lian No se llega a ir ahí como una perraca Lo matáis antes Hostia tío Es Lian, la dejo que me abandone Voy, voy, voy Aquí, 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 quieta, quieta Quieta Lian, quieta Lian Pon caja, pon caja Tienen que aparecer ahí abajo, seguro Aquí está Cuidado con el KD Este pega, eh Este pega una mierda Lian, no te vayas, maricona Me has abandonado, locaza Ha sido estratégico Ha sido estratégico Pega, 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 las cajas Ahí tienes aún, al G, al G, al G Bueno, al G Aquí, aquí, aquí Estatégico El poli loco El poli loco Joder No puede ser No se cago aquí No, le he matado, le he matado Me lo he cargado Me parto el OJ Me parto el OJ A la otro Tor Eh, arriba, arriba, el puto G En serio, tío A mi Te podes ir, no? Ostias 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 No, no, no No, no, no No, tío No, tío He tirado ulti, no tenía que haber tirado ulti Oye, ¿podrías acabar la partida, por favor? Antes de que lo ganen Era sinvergüenza